¿Cómo va gente? Seguimos haciendo reacciones, ahora vamos, aquí estoy un poco a les doble micrófono porque me matan, vamos con ChistEMC, creo que le aprendí a decir mejor, o si no, ChistEMC, pero me parece que es ChistEMC, que me han dicho varios de los suscriptores, Condor. Vamos entonces con esta canción, no tiene tantas visualizaciones, he hecho el 31 de mayo, además es nuevita, del 2020, así que es una de las últimas canciones de este señor que descubrí hace poco y que me encantó la voz, así que vamos a ver qué hizo aquí. Por lo que veo, buena calidad de video. Pianito por ahora, y un instrumental. Pedazo de caja, eh. Con buena guitarra, ahí. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Te contaré, contaré, va, un condorso y voy por aire, desde aquí aconsejo, protejo los bailes, voy a lograr que te acompañes, tú serás el gran apañe que el sol bañe. Batido de espinaca y banana, ya mando un pelle, sonido fresco y eterno que no es pop, yeah, yeah. Aumento la luz a un muelle, pero primero libero al león de Golden Major. Tabaco, alcohol y drogas, al paso de moda. Es por eso que oyes voces que no se solucionan y no evolucionas. Hay varias, varias influencias aquí, eh. En el coro ese, mucha influencia funk, ¿no? Y luego nada que ver en la tirada de barra, super old school. Como persona, tengo razón, ah, esta zona. Las guitarras son exquisitas. En corazón, que tu familia envenene realmente me impresiona. El peque te presiona y le compran los McDonald's. Y a tu pibe sirve el biberón lleno de Coca-Cola. Y la caja te revienta, eh. El bombo es duro, pero la caja, ¡ca! Me escuchan, eh. Este es muy bien producido. La niña aún ni come sola. Y la intoxicas con pastillas cada doce horas. Yo pillé mi medicina en la enorme flora. Con esporas va a comer hojas dotar de poder sola. Oh, falta traversa ahí, eh. Consumir tabaco y alcohol es, está débil. Si es tema de control, heavy. De Vila, Frey, de Reds y de Neville. Voy de Shinobi y no be con... Con la voz que tienes y ya te la combina a dos, te revienta. Buenísimo. Petty y estoy Bobby de que sabí. Consumir tabaco y alcohol es, está débil. Sistema de control. Es durísimo. All heavy. De Vila, Frey, de Reds y de Neville. Voy de Shinobi. Soy mi competi. Estoy Bobby de que sabí. Y hace tiempo que lo sabemos, pero nos hacemos los larris. Relacionamos la farra con aferrarse a un barril. Permitiendo que seres tensos de... Miren los agudos que está haciendo por atrás. La bajaron muchísimo, ¿no? La traversa, pero está metiendo una cosa... La guitarra que mete, hace como una guitarra bien peladita también. Pero hace como un arpegio buenísimo que le da un apoyo sensacional. Y el bajo entra y sale, pero dale apoyo justo. Y bueno, lo que es el beat es terrible. La caja te revienta. Y el bombo con unos down más tirados a los medios. Entren dentro del cerebro, tienen tus pensamientos, haciendo sparring. Si te descarry, lastes del camino, don't worry. Miro mi yo del pasado y me cago del azarri. Errores que recorri, los hace Taylor Barry. Hoy me atinca... Estoy enamorado de la guitarra. Que me diga el productor, por favor, si no es un Statocaster o una tele. Una tele me parece que es, una Telecaster. Uy, como de redobla las voces. Te mata, eh. Te mata una, te panea una de cada lado. Las toca bando a veces. Ando con un humano, y no ando predicando, solo ventilando bien mi cambio. Prestigás hoy, que eres el chiste en sí, hardcore. Pa' mi es más hardcore, bajar corriendo pa' salparlos. Uy, Rapson. Ahí me está matando, eh. Porque me está metiendo una flauta que yo creo que era una traversa. Pero me está poniendo algo de caña, eh. Tiene nada que ver, me parece que es más andino, eh. Ah, parece una traversa casi segura. Es un temazo, eh. No sé cómo puede tener 300.000 disenciones. Esto es un... de hostia. Qué buena que está la moto, eh. Acá, me encanta ese estilo de moto, así. Es una moto que parece una CBF, una Honda, pero totalmente hecha con el nuevo estilo, ¿no? Le sacan los guardabarros, los hacen... Están muy de estilo, muy de moda están cantando estas motos. Y soy mi competi, estoy bobby de quesabi. Fua, qué guitarra. Me suenan las guitarras de Pink Floyd, ¿no? Tienen muchísimo efecto, ¿no? Tienen un efecto... Delay. Deben estar octavadas. Tienen un estilo, pero... Buenísimo. Y peladas, y peladas. Enchufadas, tomadas de... De lo que es un... Un ampli. Esto es... Tiene un sonido espectacular. 2020, la gente se drogaba, fumaba mucho, bebían mucho. Buah, buenísimo. Buenísima producción, ¿eh? Entonces, chiste en sí, o... Me parece que es chiste en sí. Condor el tema, entonces, buenísimo. Me encantó el tema. Está buenísimo, re bien producido. Aquel productor 9, exquisito, ¿eh? Exquisito, un sonido buenísimo. Todo, ¿eh? Muy cuidado. No es muy... No tiene muchas cosas, ¿no? Porque es una flauta, ahí, que tengo que saber si esto es un instrumento... Porque ahí vi como que usó como una quena grande, algo de caña. Pero para mí es el sonido total de una flauta traversa. Pero bueno, ya lo veré. Y si el productor puede ponerse ahí, puede poner algún cosa, ya la rompemos. Y nos dice bien qué era. Y la guitarra, el sonido, un tratamiento espectacular. Y es la base casi del tema, ¿eh? Los apoyos de guitarra, haciendo esos tonos ahí, buenísimo. Y la voz del tipo este, que es espectacular. Sí, tiene una voz. Es impresionante un poder. Muy old school. Mezclado con un montón de cosas. Hay roots, hay soul, hay funk. En algunas cosas. Es una mixtura de un muchacho increíble. Muy bueno. Seguimos haciendo reacciones. Gracias, muchachos. Hay varios temitas, ¿eh? No se pueden quejar. Arrivederci. Chau. 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 ¡Suscríbete!